Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí, ahora sé que fui feliz. Y si lloré, también amé, puedo seguir hasta el final y a mi manera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.